En febrero del 2018 Ciudadanos presentó una iniciativa apoyada por el Partido Popular en la que solicitábamos e instábamos al Gobierno de la Nación a empezar a trabajar de una forma conjunta a través de la firma de un convenio con objeto de facilitar la conexión de Valdebebas y de la futura solana de Valdebebas con la Radiel II. Los partidos de gobierno en ese momento votaron en contra a expensas y sabiendo de forma fehaciente que los servicios técnicos municipales estaban a favor de que se pudiera realizar, pues bien, ahora Madrid, ahora más Madrid y el Partido Socialista votó en contra de esta iniciativa. No obstante, no cejamos en nuestro empeño e incluimos en los presupuestos generales del 2018 mediante una vía enmienda el proyecto de conexión de Valdebebas a través de la Radial con la Ciudad de Madrid incluyendo una partida presupuestaria específica de 2.396.641 euros. Mantuvimos una reunión con la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana donde nos confirmaron que esa partida presupuestaria del 2018 había desaparecido del mapa. El Gobierno de la Nación consideraba que Valdebebas no era necesario que mejorara su conexión a través de la Radial. Por eso presentamos esta iniciativa en el día de hoy, una iniciativa en la que instamos al Gobierno de la Nación por el vehículo, por el instrumento presupuestario oportuno y necesario, que se incluya nuevamente esta partida presupuestaria en los presupuestos de la Administración General del Estado por considerarlo indispensable para mejorar los trabajos y la conexión de Valdebebas. Y además que se incluya también los estudios previos para realizar las conexiones del Cañaveral y de los Seijones con la Radial 3.